Cuando te conocí, siendo muy joven me entregué a ti Y del mundo me olvidé, sin pensar que hoy iba a estar sin ti Cambié mi vida por creer en ti Seguí tus pasos como un bebé Que tiene hambre y le dan de comer Para después dormir Mientras el tiempo pasaba, más de ti me enamoraba Porque siempre demostrabas Que a mi amor correspondías Y si lejos me encontraba, cada momento una llamada Me decías que me amabas Y que nunca me olvidabas Regresa pronto amor No puedo estar sin ti Luego pasaron los años, mentiras y desengaños Éramos unos extraños Ninguno se conocía Era como una agonía Que se apoderó de mí Cambié mi vida por creer en ti Seguí, seguí tus pasos como un bebé Que tiene hambre y le dan de comer Para después dormir Mientras el tiempo pasaba, más de ti me enamoraba Porque siempre demostrabas Que a mi amor correspondías Que a mi amor correspondías Y si lejos me encontraba, cada momento una llamada Me decías que me amabas Y que nunca me olvidabas Regresa pronto amor No puedo estar sin ti 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 No puedo estar sin ti